Estamos registrando alrededor de unos 6.000 registros de precios a nivel nacional. Llevamos alrededor, desde la semana pasada a la fecha, más de 31.000 productos en los cuales hemos registrado sus precios. Y esto muestra una amplia labor que estamos ejecutando en supermercados, también en mercados, en tiendas mayoristas y también en agroservicios con aquellos insumos agrícolas que son muy importantes para el poder facilitarles a los agricultores precios estables para que estos también tengan todos los insumos necesarios a efecto de poder realizar su actividad productiva.